hola plenes aquí estoy yo el chiva muy le ves nomás para decirles que que yo quiero que que las chivas ganen esta temporada porque traemos al mejor jugador del mundo que jugó en el real madrid jugó en el galaxy jugó en la selección mexicana fue fue el más goleador y pues yo le pido a chicharito con el nombre de todos los chivas hermanos del mundo yo les pido que que me está muchos goles esta temporada porque nosotros los chivas hermanos más los los hombres pues no somos tan hombres verdad porque se nos hacen bien guapos de la américa también guapos pero yo les pido plebes que nos apoyen ahora para todo hasta chicharito de muchos muchos goles goles así que no me gusta el perro chavales 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 no me gusta el perro chavales